El pasado miércoles 3 de julio se llevó a cabo la elección de candidatas del Miss Plurinacional El Alto 2019 que obtendrán los títulos de Mejor Rostro, Mejor Oratoria y Mejor Pasarela en la gala final de este certamen, que se llevará a cabo el próximo 18 de julio en el Hotel Alexander de la Ciudad del Alto, donde ocho bellas candidatas se disputarán la corona. El evento organizado por Eva Jiménez promete ser un despliegue de carisma, belleza y talento. Estás en Todas estuvo presente en esta elección de títulos previos, donde el jurado estuvo compuesto por Paola Cortés, Marlene Guzmán y Araceli Salinas, con quien conversamos para que nos brinde más detalles. Araceli, contanos acerca del evento, cuándo es la gala final, qué premios ya se han entregado. Hola, muy buenas tardes, pues estamos en preparación totalmente. El lunes se llevó a cabo la sesión de fotos, que la señorita se estuvo avanzando en lo que es fotos individuales con Luis Arias y él va a elegir lo que es Miss Fotogénica. La gala final se va a llevar a cabo el 18 de este mes y va a ser en la Ciudad del Alto, en nuestra joven Ciudad del Alto y en el Hotel Alexander. Ahora se decidió y también se va a dar los títulos allá en la gala final, lo que es mejor rostro, mejor oratoria y mejor pasarela. Muy bien, ¿cuántas candidatas son? Son ocho candidatas en el set. ¿Cómo se les ha elegido a ellas? Bueno, la organización que está manejando la señora Eva Jiménez estuvo con lo que son los, hubo dos castings, lo cual fue muy ardo porque ya fueron varias señoritas, pero se eligió lo mejor de cada uno, ¿no? Y están las mejores. ¿Qué es lo más difícil de preparar a las chicas? Bueno, mi persona está a cargo lo que es pasarela y en realidad preparar a las señoritas es algo íntegro, ¿no? Todo en conjunto, ¿no? No solo es una belleza como dice la academia, una belleza superficial, sino también interior y es lo que estamos llevando a cabo. Un saludo para estas en todas, por favor. Un saludo grande para estas en todas. Mi nombre es Nicole Catrina Martínez Silva, tengo 19 años. Bueno, porque me gusta, quiero ganar experiencia y conocer más sobre lo que es modelaje y poder ser la señorita Miss Plurinacional El Alto. Tratar de desempeñar más que todo para sonrisa, cuidar del cabello y preparándome en el gimnasio Megatron, la parte de lo que es el físico. Mi nombre es Scarlett Cárdenas y soy candidata para Miss Plurinacional El Alto 2019. Quiero aprender un poco más sobre modelaje y un poco sobre lo que trata el tema y a ver si Dios quiere, pues voy a ganar o lo que Dios quiera. Muy buenas tardes, mi nombre es Aileen Cáceres López, tengo 20 años y soy candidata al Miss Plurinacional El Alto 2019. Bueno, yo estoy participando en este certamen para dar a conocer el proyecto que tengo, que es tipificar los delitos de pornografía infantil en las redes sociales. Bueno, y lo que yo estoy trabajando es la pasarela en la Academia de Araceli Salinas. Estoy trabajando en lo que es físico en el gimnasio Megatron y también estamos trabajando un poco de oratoria, maquillaje y los peinados. Muy buenas tardes, mi nombre es Luz Adriana y tengo 18 años. Primero, porque quiero ganar una bonita experiencia de esto, también conocer amistades y también para proyectar la belleza que tenemos en nuestra linda Ciudad del Alto. Bueno, estoy trabajando con cada uno de los auspiciadores, como la pasarela con Araceli Salinas, también al spa con Renovation Spa, oratoria que nos va a ayudar muchísimo para expresarnos también para nuestra timidez que cada uno tenemos. Buenas tardes, mi nombre es Mercy Riveros Torres. Bueno, soy candidata a Miss Plurinacional del Alto 2019, porque quiero demostrar las diversidades que tiene nuestra Ciudad del Alto y lugares turísticos también. Gracias a todos los auspiciadores que nos están enseñando cómo ser oratoria, maquillaje, pasarela y gracias a ellos estamos acá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dayana Maciel Yucra Sirpa, tengo 20 años, estuve la carrera de contaduría pública. Me animé a participar para demostrar la gente trabajadora que tenemos en la Ciudad del Alto, para mostrar la belleza alteña que tenemos en la Ciudad del Alto. Estoy realizando un proyecto en el cual, donde muestro enseñanza técnica a jóvenes de familias dispersas, así ellos puedan coayuvar a su núcleo familiar, ¿ya? Y bueno, de esa manera poder apoyarlos. Muy buenas tardes, mi nombre es Dayana Lizeth Coakirapazzi, soy candidata al Miss Plurinacional del Alto 2019. Bueno, uno de los motivos por el cual me animé a participar es para poder demostrar los lugares turísticos de los que cuenta la Ciudad del Alto y también para poder demostrar la belleza alteña que hay. Bueno, estamos aquí trabajando con lo que es el gimnasio, las clases de oratoria, los cursos de maquillaje, pasarela y en sí con todo lo que los auspiciadores nos están brindando. Buenas tardes, mi nombre es Shindelar Celuna, candidata a Miss Plurinacional del Alto, porque es un sueño que he tenido desde muy pequeña, trabajando con los auspiciadores, echándole muchas ganas y empeño. Por lo cual quiero ganar es porque quiero llevar a cabo mi proyecto, que es buscar psicólogos, voluntarios que puedan atender a las personas con patologías terminales. Un saludo para estarse en todas.